La especialización en pedagogía de la creatividad es un programa de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño que busca la formación de personas reflexivas y creativas con un alto grado de compromiso investigativo interesados en el descubrimiento de mundos, herramientas simbólicas y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pretende crear especialistas para nuestra ciudad, tanto regional como para Colombia y a nivel internacional unos especialistas críticos, reflexivos en el campo de todos los lenguajes posibles y en la lectura de los contextos diversos de nuestra región, de nuestra ciudad, también del mundo entero y a nivel nacional. La especialización cuenta con la participación de invitados internacionales con el fin de abarcar y profundizar sobre procesos o temáticas ocurridas en diversos lugares del mundo y que son de gran importancia ya que pueden servir de utilidad como modelos o referencias para investigaciones locales. La pedagogía de la creatividad abre sus puertas a todos los profesionales pertenecientes a cualquier disciplina para que dispongan de esta como una herramienta para la producción de conocimiento en los diversos campos del saber. Nuestro pensión académico está dado para muchos profesionales. Tenemos psicólogos, diseñadores gráficos, arquitectos, tenemos sociólogos, artistas plásticos que de alguna manera quieren como ahondar sobre sus procesos creativos e investigativos. Ellos andan como en el proceso de la co-creación, en la investigación de sus entornos. Entonces básicamente la especialización ofrece esos lineamientos. Este posgrado trabaja procesos de docencia, investigación y proyección social, tanto en educación como en la creatividad aplicada a los distintos campos profesionales y ocupacionales. Básicamente tenemos un área específica que es la pedagogía, como lo decía, digamos esas ramas de formación, elementos pedagógicos, modelos pedagógicos, herramientas didácticas y pedagogías que van a necesitar no solamente en el aula de clase, sino también en muchos de los ambientes, oficinas, digamos los psicólogos cuando tienen que llegar a hablar con sus comunidades, la relación de llegar a hacer contacto con la parte social y comunitaria. La especialización goza de una gran cantidad de enfoques creativos como son expresión corporal, dibujo, técnicas y manejo de diversas expresiones estéticas, además de poseer un énfasis investigativo denominado como eje fundamental y transversal. Este componente investigativo surge a partir de varios lineamientos. Entonces hay investigaciones exclusivamente con comunidades un poco apartadas o unas comunidades cercanas, pero la idea es encontrar como el resultado de esas innovaciones en la investigación. Queremos formar personas críticas, reflexivas en sus contextos y en su ciudad.